Es un placer el día de hoy, perdón, poder estar aquí con ustedes y sobre todo estar frente a tantos jóvenes talentosos y sobre todo un talento mexicano. Para mí poder venir a compartir algo aquí con ustedes, poder venir a platicar un poquito de lo que hago el día a día para mí es un placer y ver sobre todo lo que hacen del día a día del manejo de esta parte digital. A mí me impresiona simplemente ver todas estas instalaciones, ver todo lo que hacen no me queda más que felicitaros a todos, de verdad, doctores. Pues para no quitar tanto tiempo, vamos a empezar un poquito con esto, que de hecho hasta se me hace raro ya ver tantas caras, que no soy una computadora. El tema que yo voy a manejar el día de hoy, doctores, es hablar un poco de lo que es la fusión en la ontología tanto analógica y digital, como es lo que hemos estado avanzando durante estos últimos años. Y algo con lo que siempre me gusta empezar o lo que me gustaría empezar más que nada es hablar del reconocimiento que tengo hacia una gran persona, un gran amigo, un gran técnico, que es Joel López. Y es hablar del teamwork o el trabajo en equipo. Que todo lo que vamos a ver el día de hoy, si no fuera por él, no sería posible que yo se los pudiese presentar, porque sigo creyendo totalmente que cada quien hace esa parte que mejor sabe hacer en su área. Yo hago lo clínico y todo él hace lo práctico. Entonces todo lo que van a ver es hecho por las manos de un gran artista y que sin él no se los podría estar presentando. Para entrar un poquito en tema, me gustaría empezar con esto. Yo sé que probablemente sea un tema un poco sensible para todos. No me gustaría entrar mucho en esto, pero es algo que nos ha afectado. El último año, año y medio, ha sido algo muy difícil para todos nosotros, lo cual nos ha privado en muchos sentidos. Pero más que nada ha sido un proceso de transición. ¿Por qué me refiero a una transición? Porque lo que probablemente era normal para nosotros del día a día cambió a ser algo anormal al día de hoy. Simplemente, como se observa en la imagen, poder ver a niños corriendo, jugando en la calle, que ya tengan que estar con un cubrebocas, ya es lo normal. Pasamos a esa transición. Me imagino que como todos ustedes, aficionados a algo, algún deporte, alguna actividad social, pues verla sin tanta gente era lo normal. ¿Por qué? Porque vivimos esta transición al día de hoy y algo similar está pasando en la odontología. Estamos viviendo esta transición de brincar de algo analógico, que son las bases, a algo completamente digital. Entonces, más o menos, lo que vamos a tratar de hablar un poco el día de hoy. Lo primero, con lo que me gustaría empezar, sería con esta parte. Si nosotros vemos esta imagen y hablamos de fusión, nos tendríamos que regresar a muchísimos años atrás. Bueno, por lo menos yo, viendo tantas caras jóvenes al día de hoy, ya no me siento tan joven, ¿no? O sea, no es que esté viejo ni nada. Ya no tengo 25 años, ¿verdad? Entonces, nos regresamos a los conceptos de primaria. Y si hablamos de fusión, solidificación, estos conceptos, si hablamos de una fusión, es realmente pasar de un estado sólido a uno líquido. Sin importar de qué estado, a qué estado pasemos, lo que estamos tratando al día de hoy, doctores, es de fusionar los conocimientos que obtuvimos o que tenemos en la odontología y lo estamos combinando con esta parte digital. Ojo con esto, quiero ser muy claro. No podemos ir a la parte digital, por lo menos desde mi punto de vista, sin la parte analógica. Entonces, estamos fusionando esos conceptos para obtener y sacar lo mejor de los ojos. Entonces, si nosotros vemos ese trabajo que ustedes observan en la pantalla o lo están viendo en su pantalla, en sus casas, podemos observar un trabajo hecho a mano de una manera analógica. El problema no es hacer el trabajo. El problema es saber seleccionar cuándo uno, cuándo otro, cuándo un material, cuándo otro. Para mí, lo más difícil al día de hoy sigue siendo la toma de decisiones en la odontología. Si lo voy a hacer, ¿qué material es? ¿Qué material es? ¿Qué material es? No sé qué dijo Fernando. Vamos bien. Está explicándose de este, pero... Entonces... Ah, ok. Listo, ya. Ya, por eso habló la otra cosa. No. Ok. Entonces, hablar de esta parte en la cual hacemos un trabajo analógico, como yo les mencionaba, era seleccionar realmente un material. Cuando sí, cuando no, por ejemplo, en la imagen, ustedes ven un trabajo en el cual tenemos cuatro coronas de circonia, estratificadas, y dos carillas de imágenes. Si las dos las selecciono a uno, los dos materiales, yo les puedo asegurar que nos vamos a pelear al momento de cementar. ¿Por qué? Porque simplemente estamos manejando grosores distintos. No porque el técnico no haya hecho las dos coronas o las carillas del mismo color. Entonces, ahí debemos saber seleccionar cómo vamos a actuar y cómo lo vamos a hacer. ¿Para qué? Para que nosotros podamos obtener un resultado como este. Todo el día de hoy lo que buscamos es que sea un resultado que sea texturizado, que se mimetice, que se integre perfectamente con los tejidos blandos. Pero ojo con esto, doctores. Esta foto que ustedes están observando aquí, debemos de pensar que es obtenida con un macro, uno a uno. Lo estamos viendo de cerca, lo estamos viendo en una pantalla. Pero realmente cuando lo vemos en el ser humano, a una distancia normal, esto se debe de perder. Ni siquiera vamos a ver la textura, la micro, la macro textura. Entonces, debemos de tratar de enfocarnos en las cosas que realmente son las importantes. ¿Por qué? ¿De qué depende? De que a mí me preocupa más que se integre con los dientes, de al lado, a que se integre con una micro, una macro textura. Entonces, como ustedes pueden ver, observamos trabajos que son completamente analógicos y la verdad estos trabajos siguen siendo de primera calidad. Si yo paso un poquito a la parte de los materiales que ya hemos hablado durante un tiempo, es, ¿qué es mejor? Circonia, metal o imax. ¿En qué me voy a basar? ¿A partir de qué va a ser mi selección? Mi primera elección va a ser a partir de estética. Creo que andamos mal. ¿Por qué? Porque el material no dicta la estética, sino la estética lo va a hacer quien monte esta cerámica. Hablando de una estratificada. ¿De qué va a depender? Que si quiero que pase la luz, que si quiero que sea opalescente, si quiero que sea traslucido el material. Yo se los digo con toda la confianza. Yo al día de hoy no conozco un paciente que lo tengamos una corona en un central. Abra la boca y emite una luz halógena y podemos decir y este cuate fíjate que trae una metal porcelana porque no es tan opalescente. Realmente lo que nosotros buscamos es que se integre, pero nosotros debemos de seleccionar el material. Eso va a ser lo más importante y que sepamos manejar los grosores. Pero hablamos de perfección y lo platicaba hace rato con Oscar y con Alex si no me equivoco cuando estábamos en camino para acá. Todo lo que buscamos al día de hoy en la ontología es perfección. ¿Por qué? Porque con la ontología digital nuestros errores o nuestro rango de error va a bajar. Pero yo con más que pase el tiempo me doy cuenta que la perfección menos existe. Para mí lo único que crea perfección en esta vida y en este mundo lo único es ella. Nadie más. Ningún diente es perfecto más que Scarlett Johans. es lo único que es perfecto en este mundo y hay quien probablemente esté de acuerdo conmigo y quien no pero si yo observo sus dientes su lateral izquierdo es más corto en sentido incisal que el del lado derecho del lado derecho muestra más sencilla entonces ¿por qué nos enfocamos tanto en buscar esa perfección que realmente no existe? Debemos de tratar de acercarnos lo más que podamos pero no ser tan obsesivos si se los dice alguien que mi asistente me dice que sufro de obsesivo compulsivo entonces lo que vamos a tratar de hacer al día de hoy de mezclar toda esta parte de los conocimientos analógicos con la parte digital pues la pregunta sería y se los digo yo que soy una persona que si algo me funciona ¿por qué lo voy a cambiar? Si me ha funcionado durante tantos años ¿por qué voy a cambiar un método que me da los resultados al 100%? La pregunta será ¿por qué digital? la parte digital se ha abierto en mi mente gracias a un gran amigo que ustedes tuvieron el gusto de tenerlo aquí a José David Gil como nosotros le decimos en todos juguetes David me ha ayudado muchísimo a abrir esta parte de la mente del por qué debemos de combinarlo digitalmente por qué debemos de mezclar esta parte analógica con lo digital y sobre todo es el que debemos estar completamente abiertos porque debemos de seguir avanzando y como dice ese post la mente es como un paracaídas no sirve si no se adapta si no se abre entonces esto que yo les vengo a platicar no es nada nuevo pero tenemos tantas herramientas al día de hoy como es EBBD 3D en la cual es una aplicación gratuita podemos ver los STLs yo puedo revisar mis diseños digitales que ustedes ya lo saben pero me da la ventaja de que no tengo que estar al lado del técnico y como yo sufro obsesivo compulsivo obviamente cualquier diseño yo lo voy a querer estar revisando entonces realmente es una oportunidad que nos da la tecnología de poder adaptarnos a pesar de si estemos a distancia esto yo no lo hago esto yo lo trabajo completamente con el hijo de Joel que es Gerardo y con la parte de la comunicación podemos llegar a los resultados necesarios sin importar donde esté esto les digo esto no es nada nuevo pero es lo importante que yo pueda revisar para autorizar y a partir de esto se puede imprimir el modelo y esto no es un encerado digital si no vamos simplemente en cuestiones semánticas estaríamos hablando de un diseño digital no hay cera de por medio esto imagino que José David ya se los dijo entonces ya viendo esta parte pues es una de las herramientas tan abiertas que tenemos que es gratuita y nos funciona perfectamente entonces teniendo esta parte digital la cual nos ayuda o nos beneficia para poder hacer nuestro trabajo más fácil pues ni siquiera hablamos de esto ya tenemos al día de hoy mock-ups impresos ¿por qué? porque tenemos a nuestro alcance impresoras 3D que son muy accesibles o inclusive se puede hacer fresado como ustedes gusten yo tuve el gusto de trabajar este mock-up con mi gran amigo con José David Gil esto es lo que él me envía de los mochis y a partir de esto yo lo que puedo llegar a hacer es puedo llegar a probar en boca del paciente pero ojo con esto lo difícil no es imprimirlo y diseñarlo lo importante es seleccionar el caso de cuándo se puede y cuándo no se puede ¿por qué? porque llegamos a pensar o yo he escuchado comentarios tengo la fortuna de dar clases en México y en otros lugares en los cuales pensamos o podemos llegar a imaginar que todo va a ser digital y debemos de saber cuándo podemos y cuándo no podemos eso es lo más importante de esto en este caso la paciente por su anatomía se puede llevar a cabo este moco bien preso pero ojo si un moco llega a ser más voluminoso uno el cual como este va a ser todavía más voluminoso porque necesitamos más grosor para que la máquina lo pueda imprimir o lo pueda fresar entonces eso lo debemos tener presente entonces como ya les mencionaba aquí esta parte doctor es simplemente tener muy bien mente y muy presente que lo análogo es aprendizaje y lo digital es ejecutar que quiere decir que ustedes no pueden correr o por lo menos desde mi punto de vista no podemos correr sin poder caminar esto es básico ¿por qué? porque simplemente alguno de ustedes con una habilidad increíble que no lo dudo mucho más de la que yo puedo tener porque yo ni hago este tipo de cosas puede diseñar en la computadora pero a lo mejor si no tenemos presente los ángulos línea las formas los bordes todo eso no lo vamos a poder estudiar por eso es que yo peleó mucho esta parte de que no cualquier persona va a diseñar sino que debe tener los conocimientos entonces simplemente para que vean que no lo digo yo es un artículo el cual habla precisamente la influencia de un encerado convencional y un diseño digital no quiero decir que está mal que se haga un diseño digital simplemente debemos de cuidar que lo que hicieron aquí en este estudio es escanear un modelo tomado de una forma analógica y a partir de ese escaneo en un escáner de escritorio llevaron a cabo el diseño y lo que se puede ver aquí es que las diferencias hablan un ligero sobrecontorneos donde se alcanza a ver la línea roja ¿por qué? porque está sobreposicionando una imagen que eso puede hacer que salga más grueso ojo no estoy diciendo que no lo hagan simplemente deben de tener presente esa parte si ustedes quieren que sea lo más hertero posible pues obviamente lo vamos a hacer de una manera digital en la clínica en el laboratorio pero vamos a ser realistas ¿cuánta gente realmente tiene el acceso a un escáner integral que cuesta X cantidad de dinero? muchos de nosotros lo seguimos haciendo al día de hoy de esta manera simplemente es para tenerlo presente entonces el día de hoy me gustaría mostrarles dos casos doctores en los cuales vamos a ver un poquito esa combinación este caso tuve la fortuna de presentarlo no completo sino parcialmente hace tres años cuando recibí la invitación por parte de Amodifo por parte de Poncho a exponer este gran congreso que la verdad fue una experiencia increíble entonces precisamente el paciente se llama Alfonso Ponchito Tocayo llega con la ausencia de esta pieza no nos vamos a detener mucho en la parte en la cual este paciente me comentó que había llevado un tratamiento ortodoncia durante años no podemos suceder porque yo no sé cómo estaba simplemente debo tratar de cumplir las necesidades si es posible del paciente ¿qué fue lo que hicimos con este paciente? hace tres años ya manejamos esta parte analógica digital ¿de qué manera? yo lo que hacía era tomar una impresión analógica como lo vemos ahí con un vinil policiloxano obteníamos un modelo de trabajo como vemos en la primera imagen y como a mí me gusta yo les mencionaba revisar esa parte muy detalladamente me gusta que los me gustaba que los encerados fueran analógicos entonces lo enceraron como lo vemos en la segunda imagen y a partir de esto vino el escaneo en el modelo en el escáner de mesa a partir de ese escaneo se formó el provisional que podemos ver ahí de teleocatcam pero yo lo que quería era que a partir de ese diseño del provisional me formaron o me formular una guía quirúrgica o sea el laboratorio ya lo que hizo fue proporcionarme el provisional y la guía quirúrgica que me daba exactamente el espacio idéntico a donde debía ir el diente de acuerdo al provisional entonces lo que obtuvimos aquí fue con una simple impresión una combinación de algo analógico con algo digital una guía quirúrgica fresada no fue impresa simplemente fue fresada ojo con esto aquí la guía quirúrgica fue para una cirugía convencional no fue totalmente guiada porque yo estoy de la idea de que no todos los casos van a ser totalmente guiados entonces que fue lo que vimos aquí ya metiéndonos un poco a la literatura lo que hicieron aquí que ya estamos y ustedes están más metidos en esta parte fue ver la comparación entre guías quirúrgicas impresas y fresadas cuál era mejor o cuál era peor ok simplemente para explicar un poco rápido lo que vemos en las imágenes era colocaban el modelo en una mandíbula a partir de eso con un escambo y escaneaban y sobreponían las imágenes de acuerdo a donde debían de tener el implante exactamente de acuerdo a la planificación entonces lo que observaron fue una ligera variación como ven ahí horizontal y vertical ¿qué quiere decir esto? horizontal podrían tener una desviación de 0.77 milímetro más menos 0.15 milímetro vertical 0.17 a más 0.85 ¿qué quiere decir esto? por eso les hablaba yo hace rato de la perfección realmente buscamos una perfección no la va a haber que la odontología digital nos va a acercar más a que trabajemos menos y quede en el lugar donde está planeado es un hecho pero debemos de tomar en cuenta que las tomografías también tienen errores entonces como dice aquí no se encontró diferencia significativa en la precisión en la posición del implante utilizando guías quirúrgicas fabricadas de manera aditiva como sustractiva cualquiera de las dos si hace una cirugía guiada les va a dar exactamente lo que son los mismos resultados entonces simplemente para ver aquí un video de la cirugía que fue de una manera analógica o una manera convencional como yo siempre he dicho cuando podamos observar el hueso para mí es mejor que veamos en donde estamos pisando una cirugía en conjunto con un gran peroncista un gran amigo el doctor Salvador Robles aquí se aprovecha de una vez para llevar a cabo la cirugía y en la misma cirugía llevar a cabo un injerto de tejido conectivo para cubrir la recesión entonces como les digo no todo puede ser completamente digital desde mi punto de vista debemos de seleccionar bien los casos ¿Va a estar acá amulita? no, ¿quién sabe? no, ¿quién sabe? solte no, ¿quién sabe? no, ¿quién le queda? así o Gracias. 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 Poncho se va a estudiar fuera de México y lo que sucede es que jugando fútbol, pues decide parar el balón con el diente. Se le afloja este diente y así es como regresa conmigo un año después. Entonces todo el trabajo que ustedes tenían, lo que nosotros teníamos del perfil de emergencia y toda esta parte, se fue a la basura. ¿Qué es lo que hacemos aquí con Poncho? Gracias. Vemos, colocamos un tornillo cicatrizal, no importa que se imagine completamente, pero ya una vez que tengo esto, viene todo el proceso. ¿Cómo voy a empezar yo mi proceso? Independientemente si lo hacen de una manera analógica, digital, como ustedes gusten, lo primero que yo hago es tomar una impresión a cucharilla abierta. Ya una vez que tomamos la impresión a cucharilla abierta, no me importa manejar ningún perfil de emergencia, absolutamente nada. Lo único que necesito yo es la posición del implante. Y aquí es muy importante. Cuando estamos en vistas de que tenemos un implante o un paciente que llega con un implante, no tomemos la impresión al tornillo cicatrizal y digan, es que así está el implante, que es lo que hacen muchos de mis alumnos. Debemos de tomar la impresión directa del implante para saber la posición. A partir de que nosotros tomamos esta impresión, lo mismo, tenemos muchísima literatura, otro artículo del 2020, el cual habla precisamente de esta parte de lo que son los cortornos críticos, subcríticos, que ya lo hablamos un poquito. Bueno, este artículo es el primer artículo que Oscar González nos presenta hace 10 años y es donde él nos presenta cómo debemos de manejar esta parte de los provisionales, dónde vamos a presionar, dónde no vamos a presionar y todo va a depender qué queramos obtener. Quiero bajar las papilas, quiero subir el margen vestibular, va a cambiar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos la impresión, mandamos al laboratorio con Joel y lo que hace Joel es fabricarme a mí de una manera digital un provisional de Teleocatcam, un provisional fresado, el cual yo tomo la impresión y él ya me entrega una pieza como esta. Pero ojo, una vez que el provisional de la manera que ustedes decían hacerlo ya está en boca, nosotros debemos de saber cómo vamos a dejar esta parte, la parte del perfil subcrítico. Yo no lo puedo dejar de esa manera porque puedo permitir que se invagine más el tejido blando, se cierre y no tenga soporte ese tejido. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Simplemente esta parte del perfil subcrítico y crítico que tanto se ha hablado, pues lo que vamos a hacer es llevar a cabo un agregado con resina fluida. Ya una vez que llevo el agregado con resina fluida, lo que vamos a hacer es fabricarlo de esta forma. Y como ustedes pueden observar en sus pantallas, lo que vemos es que la parte del perfil subcrítico es más delgada, abre como una S. Va de menos a más y vean cómo tenemos un soporte para el perfil crítico. Ya una vez que hago esto, lo que voy a hacer es observar y simplemente que la superficie quede lo suficientemente pulida y el material, ojo con esto, nunca debe de ir más allá del ancho del agitamento. El perfil subcrítico siempre va a ser más delgado. Pulimos esa zona y ya una vez que pulimos, vamos a boca y aquí es lo que les mencionaba. Si esta isquemia no desaparece antes de los cinco minutos, podemos crear un problema. Entonces, vemos esa isquemia una vez que colocamos el provisional y ahora sí, doctores. Yo, como siempre les he mencionado, le he dicho a mis alumnos, en la primera cita no vamos a manejar ningún tejido. Vamos a darle oportunidad a ese tejido blando que se adapte. Yo siempre he dicho que el tejido blando es como las mujeres. Si lo lastimamos, se va a ir y no regresa. Esta es la mujer que no quiero que se vaya de mi vida hasta ahorita. ¿Por qué? Porque si se expone la plataforma, ahí voy a tener un problema muy grande. Entonces, lo que hacemos es, colocamos el provisional, no me importa que tenga un margen más arriba que otro. Entonces, ya una vez que tengo eso, retiramos el provisional en la siguiente cita aproximadamente 10 a 15 días, que es algo que ustedes ya saben manejar perfectamente, y vean ustedes la evolución que tenemos. Cómo alcanzamos a ver de la impresión del provisional, cómo la inserción del provisional, cómo tenemos un margen vestibular más abajo, el primer manejo de tejidos, cómo empezamos a colocar, ojo aquí, resina por capas, el segundo manejo de tejidos, que se ve perfectamente, pero ¿por qué la dejaba con esta intención? Porque yo quería ver cómo iba subiendo ese tejido blando. Esto, a lo mejor si uno de ustedes lo quiere hacer de manera digital, tiene que estar imprimiendo, ofrezando un provisional nuevo y tomando una impresión. Bueno, pero simplemente yo tengo el conocimiento, yo sé que voy a manejar un tejido blando hacia vestibular, lo voy a ir llevando poco a poco. Entonces, vean ustedes, ya una vez que tengo el manejo final en mi provisional, ahora sí viene la parte en la cual voy a llevar a cabo mi impresión definitiva. Y todo eso que manejé, como lo voy a hacer de manera analógica, debo de poderlo transmitir al técnico. Entonces, ¿cómo lo hacemos? De una manera convencional, simplemente en un godete, colocamos un poco de tránsil, el análogo, vemos aquí la impresión de la parte cervical del provisional, como se ve en el paso número dos, ya tenemos duplicado el perfil de emergencia, colocamos nuestro poste de impresión y el espacio que queda ahí lo vamos a rellenar, ya sea con resina fluida, con blackout, con patent resin, con lo que ustedes gusten para poder rellenar ese espacio. Polimerizamos aquí lo que es la resina, simplemente por fuera, para que tengamos un buen polimerizado de todo este material, y ya tenemos nuestro poste de impresión personalizado. Yo sé que perfectamente esto lo pueden llevar a cabo de una manera digital con un escáner, pero mi pregunta sería la siguiente, si nosotros buscamos exactitud, en el momento que ustedes retiren ese provisional, el margen gingival va a empezar a bajar, o a subir, como lo quieran ver. ¿Por qué? Porque yo estoy llevando a cabo una presión, entonces debemos de tratar de que sea lo más parecido posible. Simplemente, si aquí lo vemos, en un video es exactamente lo mismo. Espero que nadie lo vaya a cortar, que no se corte el internet, pero bueno, es lo mismo que les acabo de explicar. Colocamos el análogo independientemente de la marca, puede ser en Transil, en una masilla de la marca que ustedes quieran. En este caso utilicé el Transil, muy bueno, muy buena rigidez, me ayuda bastante para replicar el perfil. ¿Qué hacemos? Es impresionamos con un material ligero, como lo vimos, retiramos el provisional, ya una vez que retiramos el provisional, ponemos nuestro poste de impresión, simplemente rellenamos, polimerizamos y ya tenemos listo el poste. ¿Por qué se hace de una manera indirecta? Porque ese tiempo que yo quito el provisional, el margen va a empezar a migrar. Entonces, cuando yo vuelvo a poner el poste, yo lo que quiero es que ese tejido blando vaya a su lugar. Porque la técnica más rápida es quitar el provisional y rellenar. Yo lo que quiero simplemente es que sea lo más exacto posible. Entonces, ya una vez que vemos esto, doctores, ahora sí, vamos a boca, coloco mi poste de impresión, como lo ven aquí, y lo que vamos a hacer es obtener una impresión a cucharilla abierta. Todo eso que ustedes ven ahí en resina es mi perfil de emergencia. Perfil subcrítico, perfil crítico, como ustedes lo quieran llamar, pero todo eso es lo que yo necesito transferirle al laboratorio. Entonces, ya una vez que el laboratorio se encarga de hacer toda esta parte analógica y llevar a cabo el modelo de trabajo, simplemente recuerden que siempre va a haber modificaciones. En el yeso, en la gingiva, en lo que sea. Entonces, ya una vez que tenemos el modelo, lo que vamos a ver aquí es lo siguiente. Ojo con esto. Esta es la corona que a mi hijo él me va a entregar. Cuando yo veo esto, inmediatamente digo, no, ¿sabes qué? No, está más corto. No, que pruébala. No. Si yo lo estoy viendo que está más corto, yo sé que cuando vaya a boca, me va a faltar una parte que le dé soporte a ese tejido blando. Entonces, aquí tengo dos opciones. O vuelvo a tomar la impresión, o puedo hacer una manera de replicar o cómo puedo modificar yo ese perfil. De la siguiente forma. Si yo sé que yo manejé el perfil hasta la altura de mi diente contiguo, como se ve acá al lado, lo que puedo hacer es algo muy sencillo. Vamos a manejar la gingiva. ¿De qué manera voy a manejar la gingiva? Vean ustedes dónde está el diente contiguo, mi unión cemento-esmalte, ya hasta dónde llega la recesión. Entonces, quiere decir que yo tengo que manejar ese estequido más o menos a donde está la recesión, pensando que el paciente no se quiera hacer ningún tratamiento en esta zona. Entonces, lo que hacemos es transpolar esa información a la gingiva. ¿Qué voy a hacer? Puedo agarrar un fresón y con un fresón yo marcar hasta dónde lo quiero llevar para que Joel sepa hasta dónde tiene que agregar. Ojo, lo ideal sería tomar la impresión de nuevo. Pero vamos a ser honestos. Ya una vez que tomamos una impresión, ¿quién le gusta volver a tomar la impresión? Aparte que te da en el ego, ¿no? Eso es independiente. Entonces, ya una vez que tenemos esto en mente, ¿cómo lo voy a modificar el margen? Lo voy a modificar con un fresón, pero ojo con esto. Quiero que observen lo siguiente. Si yo comparo la corona definitiva con el poste personalizado, este es el soporte de mis tejidos blandos de la corona y ven el soporte de tejido blando del poste. ¿Qué quiere decir? Que en el poste y la corona hay una modificación porque el poste está más alto. Entonces, ¿qué pudo haber sucedido? El modelo de trabajo que yo sé con las impresiones digitales tenemos a lo mejor una exactitud siempre y cuando la impresora esté bien calibrada y la sepamos manejar. Pero aquí que lo estamos haciendo en un modelo, son cosas que pueden pasar. Si yo lo veo de frente, vean lo que me hace falta. Alcanzo a identificar. Entonces, esta es una comparativa entre el poste y la corona. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a modificar la corona. ¿Qué es lo que yo hago? Le doy el poste de impresión a Joel, le doy la corona y le digo, ve la diferencia entre el poste y la corona. Necesito que ese margen se vaya más arriba. Ahora, si yo pongo la corona y yo simulo el implante, como lo vemos aquí, es lo que quiero que vean. Vean dónde tenemos el tejido vestibular inicial y dónde está la plataforma del implante. Esto es bien importante. Si a mí se hubiese ocurrido jalar ese tejido vestibular desde la plataforma, ¿saben qué hubiera pasado? Hubiese expuesto a la plataforma. Entonces, ¿qué es lo que hago? Le voy ligeramente hacia adelante la plataforma, hago como un pequeño brinco y a partir de ahí empiezo a empujar el tejido. Por eso es que esta panza se ve aquí adelante. Entonces, ya una vez teniendo yo eso en cuenta, sé que cuando maneje los tejidos vestibulares debo de ser más cuidadoso de no exponer la plataforma del implante. Entonces, vean ustedes cómo empiezo a empujar ese perfil de emergencia para no exponer la plataforma y así es como queda mi corona final. Simplemente, esto es cuestión de observación. Yo les decía, pueden obtener la corona, pero estos detalles probablemente se tengan que hacer ya sea que vuelvan a ofrecer la corona o que el técnico estratifique cerámica para poder dar ese soporte a nuestros tejidos blancos. Entonces, simplemente como una referencia, este artículo habla precisamente de las coronas cemento atornilladas y lo que se busca en qué punto se fracturaba esa unión con el aditamento. Aquí tenemos 12 aditamentos de titanio con una corona de silicato, 12 de titanio con aditamento de circonia y corona de silicato 12 aditamentos de titanio más circonia y una corona de pic y 12 aditamentos de titanio más aditamento de circonia y corona de circonia. Los aditamentos de circonia cementados a bases de titanio mostraron resultados similares en cuanto a la estabilidad mecánica comparado contra aditamentos fabricados de titanio. Aquí podríamos hablar horas y horas de si a algunos de ustedes les gusta usar mucho el T-Base. El T-Base estamos hablando que viene de 3 y 5 milímetros de altura. El de titanio, el recto de titanio al ser más alto el laboratorio ustedes lo dejan para que le de la suficiente o el suficiente soporte a esa corona. Entonces debemos de ser muy cuidados con eso y como dice aquí sin importar el material de la corona los tres probados tanto el disilicato el pic y la circonia mostraron una buena estabilidad cuando se utiliza en un estado monolítico. Pero acuérdense algo, no todo puede ser monolítico. Aquí vemos el resultado final de la corona vean ustedes cómo tenemos ese perfil de emergencia a partir de nuestra restauración y aquí lo que vamos a hacer es una corona cemento atornillada de IMAX Circat Prime a pesar de que es Prime y el Prime es un monolítico lo buscamos por la dureza porque es un poco más translúcido pero Joel lo que hizo fue estratificar entonces en ese caso no había forma de que fuese monolítico. Simplemente como recordatorio que ustedes esto ya lo saben es cómo vamos a cementar una corona esto lo vamos a cementar de circonia con el APC Concept que es la abrasión por partícula aérea el primer cerámico y el cemento dual a base de recinto es un concepto de Marcus Blatz ya hace algunos años entonces lo que vamos a hacer aquí es llevar la unión de la corona cemento atornillado ¿qué es lo que hacemos? simplemente probamos que asiente bien sobre nuestro aditamento ya una vez que checamos que asentó bien lo que vamos a hacer es colocar un poco de silano porque en este caso monogón plus porque el monogón plus se ha demostrado que tiene este enlace químico que nos va a ayudar a que sea un poco mejor la unión o más fuerte entonces ya una vez que tenemos esto colocamos una gota de silano en lo que es la corona como podemos observar ahí ya una vez que se volatiliza o que se evapora esta parte lo que vamos a hacer es a partir de esto utilizar un cemento de resina o a base de resina que sea decorado dual nunca puede ser fotopolimerizante porque la luz no va a pasar a través de lo que es la circonia entonces ya una vez que tenemos este cemento el de su elección el que ustedes gusten lo que vamos a hacer es llevar a cabo su miel entonces en este momento ya tenemos una corona atornillada este es el resultado que tenemos ya lo tenemos en una sola pieza para cementar nuestra perdón para atornillar nuestra restauración y lo que vamos a hacer doctores es insertar la corona y vean ustedes tenemos el grosor del tejido blando la emergencia que nosotros estábamos buscando ese perfil de emergencia que tanto nos gusta buscar la continuidad de los tejidos grandes en vestibular y ya una vez que tenemos esto tenemos la conexión del implante en este caso fue un implante B3 porque por las cuestiones estéticas de la preservación del hueso y tenemos la revisión a los 15 días de Alfonso desgraciadamente no podemos hacer nada con el diente contigo que su higiene no era muy buena vean el perfil de emergencia y vean el resultado que tenemos como aquí podemos obtener un manejo de tejidos pero lo chistoso de este caso es que como antes de que se cortara todo se hizo el injerto de tejido conectivo en el lado izquierdo de los dientes para cubrir esas recesiones por eso el lado derecho se ve con esa exposición de los cuellos radiculares pero bueno esta es la revisión a los 15 días vemos la sonrisa no es que la papila aquí está metida aquí está la papila realmente tiene un poco de falta de volumen por decirlo así aquí tenemos a nuestro tejido blando la integración de la corona con lo que es su diente contigo y el resultado final entonces vean ustedes como aquí estamos combinando dos partes ¿por qué? porque el provisional fue analógico perdón fue digital la corona fue fabricada completamente digital en una máquina en una M7 pero aquí muchos de los manejos tuvo que ser analógico entonces vamos a ver el último paciente doctores para no hacer esto tan extenso y ver cómo podemos combinar un poquito más la parte digital es María José y María José llega conmigo por esta razón María José llega en una situación en la cual ella tiene unas coronas ya hace algunos años entonces sin detenernos tanto lo primero que debe encarar en nuestra mente es que cuando vemos esto doctores es bueno tengo unas coronas chaparras se ven anchas ¿por qué se ven anchas? ok se ven anchas porque hay días temas entre los laterales independientemente que ya estén desajustadas como ustedes pueden oterrar unas coronas de circonia ¿cómo le voy a presentar yo este caso a María José? lo más sencillo sería hacer un mock-up convencional o bueno primero tomar una impresión mandar a hacer un encerado digital y a partir de esto hacer un mock-up en boca pero ojo esta paciente tiene dos coronas entonces ¿qué va a suceder con mi mock-up? o lo hago muy grueso para que pueda darle un volumen o si no se me va a perforar el material o la otra es quito las coronas y ya una vez que quita las coronas hago un mock-up entonces ¿qué es lo que hacemos aquí con María José? llevamos a cabo unas impresiones iniciales como lo podemos observar ahí todas las impresiones que yo llevo a cabo ya analógicas para este tipo de casos son impresiones con vinil polisiloxano no con alginato entonces tomamos la impresión y ya una vez teniendo la impresión como se observa ahí lo que queremos lo que quiero que veamos aquí es el detalle que tienen los materiales yo sé que probablemente muchos de ustedes lo hagan digital pero estos materiales si los sabemos manipular nos siguen dando una muy buena reproducción de estos estados vean ustedes el puntillo de la encía no es lo mismo que lo tomamos con alginato entonces ya una vez que tomamos las impresiones mandamos esto al laboratorio y Gerardo y el laboratorio junto con Joel se encarga de llevar a cabo esto ellos lo que hacen es forman un modelo sólido un modelo de trabajo a mí en lo particular me gusta hacerlo mucho siempre en yeso blanco es un yeso tipo 5 y a partir de esto Gerardo ¿qué me hace? me hace dos preparaciones evidentemente mete esto a lo que es el escáner de mesa y en el escáner de mesa lo que hace Gerardo es llevar a cabo un diseño digital pero ojo con esto vienen los dos provisionales de la corona y los dos provisionales de la carilla unido ¿qué quiere decir esto? esto va a ser mi mock-up yo quito las coronas rebaso los dos provisionales y las carillas van a entrar y van a estar sobrepuestas pero ¿por qué tengo la posibilidad de hacer esto? porque esos dientes necesitan volumen si esos dientes estuvieran muy gruesos y yo tuviese que meterlos al arco no habría manera de hacer eso porque el diente se vería más afuera entonces lo que hacemos aquí es algo que ustedes como ya les he dicho lo conocen simplemente el diseño digital pero surgimos con esta idea porque el caso se presentaba con dos superficies planas entonces lo que necesitábamos era darle volumen a esos laterales entonces podemos tener un provisional sustractivo que ya tenga las dos carillas unidas y no tenerlo que hacer por separado yo rebaso el provisional y así tal cual como se ve ya obtenemos el resultado final independientemente del programa con el que lo hagan lo más importante siempre es que detecten si el caso es viable para poderlo hacer o no poderlo hacer aquí como les dije por una superficie plana fue que se pudo llevar a cabo si hubiese sido un diente que yo tenía que meter al arco no había manera entonces con una sola impresión la siguiente cita ya tengo un provisional sustractivo o lo pueden hacer aditivo como ustedes gusten el que prefieran yo sigo preferiendo el sustractivo por la por lo que son la estética de los discos al día de hoy entonces ¿qué es lo que hacemos? vamos a Boca con María José retiramos las coronas y me encuentro las mejores preparaciones que me puedo encontrar que son un filo de cuchillo ¿por qué? porque me va a dar más estructura que yo puedo reconstruir todo lo demás con resina eso me da una gran ventaja ¿pero qué es lo que hago? retiramos las coronas lo que vamos a hacer es vamos a preparar a nivel equijingival como podemos observar ahí y ya una vez que tenemos esto vean ustedes probamos el provisional antes de rebasar y ya estoy checando mi asentamiento las carillas bajan se adaptan y aquí simplemente voy a revisar antes de rebasar ¿con qué lo rebaso? yo todo lo rebaso con acrílico así sea tele ¿qué necesito hacer? simplemente raspar la parte interna ¿para qué? para que cree micro retenciones entonces ya que crea las micro retenciones lo que hacemos ahí es le damos esa retención al acrílico y vean ustedes lo que buscamos es ese asentamiento con el tejido quinquival de estos provisionales y este es el resultado que tenemos de la provisionalización entonces yo le quito las coronas asiento mis provisionales y las carillas están sobrepuestas pero se las puede llevar y con esto yo le doy una previa a María José de cuál es el resultado final entonces aquí es donde vemos la revisión a los 15 días y podemos valorar si ella quiere cambiar algo ángulos largos anchos o si me dice ¿sabes qué? me gusta sobre eso podemos trabajar pero ojo con esto siempre nos hemos dejado guiar cuando el paciente nos dice es que me gustan así tal cual los provisionales siempre va a haber pequeñas variaciones siempre entonces lo que debemos de hacer es tratar de mejorar esos diseños vemos la sonrisa de la paciente vean ustedes dientes un poquito más ecuánimes el lateral a lo mejor el de la izquierda un poquito más corto pero debemos de checar mucho la guía anterior entonces ¿qué es lo que hacemos? ya después de que no hay ninguna modificación lo que vamos a llevar a cabo aquí es con María José simplemente vamos a preparar los laterales hablábamos de que a los laterales se les va a dar volumen entonces siempre que yo preparo una carilla estoy preparando su crevice que sabemos que el crevice es aproximadamente .70 .75 por debajo del margen y siempre coloco un hilo tres ceros como lo observamos ahí y lo que voy a hacer es revisar con mi matriz de desgaste que yo ya sabía o tenía idea que no necesito tocar lo demás del diente que necesito marcar una línea de terminación ¿por qué? porque para mí no existen las carillas preples ¿por qué? porque yo con una terminación le estoy diciendo al técnico dónde tiene que sellar la restauración entonces ya una vez que tenemos esto llevamos a cabo nuestra preparación independientemente de dónde les gusta empezar si en la parte media si en cervical si en incisal me gusta empezar con estas fresas o con esto es con lo que preparo carillas con algo muy delgado casi siempre la punta activa es de .8 o un milímetro y lo que hacemos después es pasar una fresa para pulir la parte media y después los ángulos ya una vez preparando esto vean ustedes la comparativa que tenemos de una línea de terminación de una preparación para corona y una línea de terminación para una carilla entonces ya una vez teniendo esto lo que vamos a hacer aquí es simplemente llevar a cabo la toma de impresión porque en la carilla o en el lateral solamente preparamos la línea de terminación porque no necesitaba más solamente necesitaba asentar dónde tiene que sellar esa restauración entonces veamos ustedes aquí se alcanza a observar cómo tenemos ya las dos preparaciones las dos carillas con una mínima invasión que este caso se prestaba para una mínima invasión y lo que hacemos es tomar una impresión convencional a un solo paso yo soy de tomar impresiones a un solo paso durante los últimos 11 años es lo que me funciona al día de hoy si la toman en dos pasos en uno como ustedes gusten siempre y cuando obtengan el resultado que están buscando entonces como María José había quedado tan contenta aquí con el resultado de los provisionales lo que dijimos es no quiero modificar nada solamente las quiero un poco más claras entonces lo que hicimos aquí fue utilizar los bloques de Empres Multi CAD para tener un poquito más de estética se lleva a cabo el fresado hacemos el fresado de las dos coronas tal cual como está el diseño de los provisionales las dos carillas aquí vemos el resultado final pero simplemente para checar algo de lo que dice la literatura ahorita lo vamos a observar simplemente aquí el video ya lo saben del fresado de las restauraciones que aquí la desventaja por decirlo así en el fresado es que tiene que ser diente por diente bloque por bloque o sea lo que me ha dicho el laboratorio creo que es un poquito más complicado fresar uno de estos bloques que fresar un bloque de los grandes porque a veces la máquina no te permite algunos grosores tan delgados entonces simplemente para no detenerme tanto aquí y no quemar más tiempo del que ya quemamos este aquí vemos un estudio el cual habla precisamente de lo que es el efecto adhesivo dependiendo el tipo de cemento en distintos materiales de CATCAM y aquí lo que quiero que vean del lado izquierdo se alcanza a ver en la tabla los distintos materiales que se utilizaron los cementos que fueron de Panavia en este caso los bloques de CATCAM que se utilizaron entre ellos el EMPRESCAT el IMASCAT el Lava Ultimate el VitaInamic por así mencionar algunos y sobre todo los tratamientos de la superficie que es óxido de aluminio el monogón que es el silano y el ácido fluorídico entonces aquí simplemente la segunda tabla especifica cuántos fueron los tiempos de manejo del ácido fluorídico porque es una de las preguntas más comunes cuánto tiempo debo dejar el ácido fluorídico entonces aquí lo que quiero que vean es la fuerza de adhesión que se obtuvo en el EMPRESCAT en el IMASCAT y en el Vita la fuerza de adhesión fue de los 35.9 a los 35.9 fue más o menos en lo que se mantuvo el EMPRESCAT el IMASCAT se mantuvo del 19.8 al 27.1 megapascales y la fuerza de adhesión en el Vita fue del 24.2 a 38.5 megapascales si nos regresamos a los estudios de hace algunos años del doctor Marcos Blatt podemos hablar que los megapascales de adhesión se mantienen más o menos entre los 35 los 40 o los 40 42 megapascales entonces quiere decir que estamos en ese rango si estamos pensando en un EMPRESCAT las conclusiones la fuerza de adhesión a material SCAT-CAM es influido por el tratamiento de la superficie y el agente cementante cada material cada agente cementante debe ser estudiado por separado para determinar el protocolo de adhesión aquí quiero llegar con este estudio que si ustedes están pensando en un material como un EMPRESCAT les va a dar un buen resultado de adhesión que va a disminuir los megapascales de resistencia porque reduce la resistencia más estético menos duro más duro menos estético que es algo que ya sabemos y si nos vamos aquí a la fuerza de la fractura en este estudio vean todos los bloques que se utilizaron de distintas marcas comerciales de distintas durezas pero entre ellos muchos de los que se utilizaron fueron bloques a base de residuo porque se utilizaron la base de resina porque nos han hecho creer que la resina doctores como tiene un módulo de elasticidad mayor puede resistir más pero aquí lo que determinaron en las conclusiones es algo muy interesante dice la dureza de la fractura de los materiales restaurativos varía dependiendo del material que ya lo sabemos pero como dice aquí la leucita reforzada los materiales híbridos y los composites de resina no alcanzan los niveles de factor de intensidad crítica del disilicato del híbrido ¿qué quiere decir? ¿quieren mayor resistencia? ¿quieren algo que no se vaya a fracturar? lo que me dice el estudio lo lo digo yo el disilicato del híbrido estamos hablando de materiales catcamb pero si hablamos en el estudio en un nivel in vitro los termociclos afectaron la dureza de la fractura de los materiales con un componente de resina negativamente ¿qué quiere decir? que cuando entra un termociclo en el cual ya está en temperatura en agua en este caso para tratar de asimilarlo a la saliva se ha visto que la resina es más afectada que el disilicato del híbrido ¿por qué? porque si alguno de ustedes maneja en su consultorio o ha manejado cerómero ha visto que con el paso del tiempo la unión entre el diente y el cerómero se empieza a desgastar entonces muchas veces tenemos que rellenar o sellar con resina que esto cambia cuando lo hacemos con un disilicato entonces en este caso lo que hicimos precisamente fue seleccionar Emprescat y vean ustedes el resultado que tenemos Emprescat Multi igual un trabajo elaborado por las grandes manos de Joel y todo su equipo de trabajo la textura que nos dan las coronas la textura que tienen las carillas a pesar de que son muy delgadas y simplemente para no entrar mucho porque yo siempre he dicho que hablar de adhesión política, fútbol y religión es lo mismo entonces no vamos a entrar en ese tema y luego menos menos aquí bueno debo de darle muchísimo respeto y honor a quien honor merece como siempre le he dicho al doctor José Cedillo la verdad es que es una persona que nos ha enseñado muchísimo durante los últimos años y aquí tenemos dos de sus estudios sobre el monobón HM Prime y en uno de ellos dice en este estudio las carillas de disilicato y litio de IMAX presentan una gran retención a atasión marginal íntegra con la resina de cementación tanto en la cementación convencional como con el nuevo condicionador monocomponente nos han hecho creer que lo que tiene este componente es ácido fluorídico y no es ácido fluorídico es una sustancia distinta la cual nos va a ayudar que es polifluorodamonio y nos ayuda a tratar la superficie pero es menos tóxico pero va a producir la degradación en esa matriz vitria y como le dice en el segundo estudio se puede concluir que el acondicionador monocomponente de cerámica de un solo frasco es una opción fácil y rápida para realizar el grabado de la cerámica basado en silice yo con esto no estoy diciendo que me crean a mí que era el doctor se dio todo lo que dice a él no le refuto absolutamente nada pero en los últimos cinco años que yo he cementado casos con monobón HM Prime afortunadamente ninguno se me ha caído y espero que sigamos entonces es una excelente opción para llevar a cabo nuestra cementación como lo que vemos aquí es aplicamos el monobón HM Prime 20 segundos dejamos 40 segundos y ya está listo a menos de que lo tengan que llevar a boca otra vez sabemos que se contamina y se tiene que volver a grabar no sería lo ideal pero una vez contaminado se ha demostrado que el mejor o la mejor manera de poder llevar a cabo esta desinfección es por medio del grabado entonces lo que hacemos aquí es simplemente probamos nuestras restauraciones esto es previo a la cementación y ya que probamos nuestras restauraciones lo que quiero que vean aquí es como realmente es importante utilizar los try-ins y aquí en los try-ins lo que utilizamos fue neutral en los centrales warm en los laterales vean ustedes como tenemos un color más homogéneo neutral en los centrales y light en las carillas y como se ven más blancos como cambia por último decidimos utilizar un neutral al momento de la cementación un warm en una carilla que fue la carilla derecha y la carilla izquierda la tuve que cementar con neutral ojo con esto a pesar de que yo ya había probado y yo ya había dicho mis restauraciones se van a cementar de esta manera neutral neutral y light al momento de la cementación un diente lo tuve que cambiar ¿por qué? porque el momento que yo la puse en boca se veía más blanca perdón se veía más oscura ¿por qué? porque esto me lo va a dar el sustrato el sustrato va a cambiar el color y ojo con esto muchas veces dicen es que la pasta de prueba a mí me dio que era light ojo con eso por eso mi recomendación siempre es un cemento fotopolimerizante el que ustedes quieran no me importa la marca yo utilizo en este caso el lo que es el me van a correr el barolín que les sé que es el light curing bueno o sea aquí está se ve que sí lo uso entonces simplemente ya de tantos años se me fue bueno aquí vemos la cementación de las coronas y aquí ustedes deciden cómo cementan diente por diente los cuatro en el momento ya es de cada uno yo al día de hoy les puedo decir durante muchos años cementé central, lateral, canino así me iba de central hacia los lados hoy en día he cambiado esa tendencia cemento los centrales y a partir de ahí me voy hacia los lados ¿por qué? porque en ocasiones me iba a quedar un central más abajo que el otro y eso es muy entonces siempre lo ideal es cementar los centrales primero vean ustedes el resultado probablemente no daría o no da el resultado estético que uno ha estratificado eso yo lo sé pero aquí lo que yo quería era que si la paciente está contenta con el color y la forma no quiera modificar absolutamente nada ¿qué fue lo que pasó aquí? que los caninos empezaron a brincar yo ya le había dicho que si los incluíamos pero miren no hay que ser como digo yo gandallas simplemente con que se haga un blancamiento es más que suficiente no se necesita más no hay que preparar por preparar es el resultado final las restauraciones muy parecidas a lo que son los provisionales la paciente bastante contenta que está como yo digo está con el cabello laseado para las fotos finales entonces vean ustedes como tenemos esta fusión siempre la parte analógica con lo que es lo digital que hoy lo podemos combinar o por lo menos yo trato de combinarlo de esta manera en conjunto con el laboratorio pero ¿qué sucede cuando yo también estoy buscando un resultado? vean ustedes el resultado de la Empres Multi la verdad la textura el color está excelente a mí se me hace que el caso nos da todo lo que realmente necesitamos pero debemos de saber cuándo seleccionarlo ¿qué sucede? otro caso simplemente rápido Emilio llega con un problema similar al de María José laterales planos diastemas entre los centrales las coronas no le gustan tenemos un diastema también entre centrales a partir de los laterales ¿qué es lo que hacemos? aquí de igual manera dos coronas y dos carillas pero esto lo hicimos de una manera distinta lo hicimos de una manera analógica ¿por qué? porque a mí me sigue gustando todavía más la parte analógica esos colores esa estratificación esa parte mágica del técnico a mí me sigue llenando completamente vean ustedes la textura a pesar de lo delgado que son que en este caso se decidió hacer cuatro cofias dos cofias en los centrales y dos cofias en los laterales y ojo por esto no es tanto de que no haya sido de mínima invasión porque creemos que si no somos una carilla de punto uno de milímetros no somos buenos a mí se me hace más difícil pero aquí yo lo que le estoy permitiendo es facilitar su trabajo ¿de qué manera? que si él hace cuatro cofias él estratifica cuatro dientes y tiene el mismo grosor y es más fácil que yo le pueda dar al color simplemente para ver un resumen de todo el tratamiento si no les dije aquí estuviéramos todo el día con Emilio lo que hicimos fue precisamente llevar a cabo un tratamiento similar a lo de María José de igual manera los provisionales fueron presados sustractivos los rebasamos y ya traían las carillas pero bueno el buen Emilio vamos a decir que no le importaba mucho eso de que cuidarlos él le daba las manzanas a los muéganos a lo que se le pusiera enfrente entonces optamos en algún momento ¿por qué? por simplemente dejar los laterales sin nada porque él dice hasta la última cita me enteré que él trabajó yo no sé qué significa el término cuidarlos ¿verdad? entonces aquí lo que hicimos con él es de la misma manera como les dije con María José ajustar detalles largos anchos formas cortes de lencía para que nos pudiese dar esa parte estética de igual manera lo único que hicimos con él aquí como se observa fue marcar una línea de terminación porque su diente era completamente plano como les mencioné impresiones a un solo paso por lo menos para mí ¿por qué? porque tenemos dos consistencias la masilla y lo que no alcance a copiar la masilla me lo va a dar el higero entonces aquí el proceso de laboratorio que para mí siempre es importante y aquí decidimos hacerlo de la manera analógica como ustedes ya saben encerar desencerar prensar que es el miedo de todo mundo que tienes un cubilete ya o otro encerado allá afuera por si se te trae en el cubilete pero bueno esta es la parte que a mí más me gusta ¿no? la mano de Joel y de todo su equipo de trabajo de saber estratificar dar esa parte anatómica esos colores como yo siempre he dicho no es nada fácil entonces siempre lo menciono y es el 50% de lo que yo hago aquí la estratificación analógica creo yo que todavía falta para que nos acerquemos y el proceso y el proceso de cementación y para que no haya ningún problema vamos a cabo un aislamiento relativo yo lo mencioné hace tres años y Poncho no me dejará mentir yo siempre he pensado que un aislamiento absoluto y no no intento que estén de acuerdo conmigo pero una grapa siempre doy siempre entonces prefiero hacer un aislamiento relativo como lo vemos ahí este es el día de la cementación aquí optamos por cementar las cuatro restauraciones en el mismo momento por el cemento Vario Link LC que no nos ganara el cemento y esto es el resultado final vean ustedes simplemente no le quito nada a Locat Camp se los juro nada nada pero yo sigo enamorado de esta parte estratificada yo pero aquí algo muy importante si ustedes observaron en la foto inicial de Emilio independientemente de las carillas hay algo que a veces nos olvida que es la función y esos caninos están reanatomizados para que el paciente tenga guía canina si el paciente no tiene guía canina yo por eso me intrigo a veces de ver esos carillólogos que me encantaría ver esas carillas en unos meses de cómo quedan esos ángulos distales esos ángulos mesiales ¿por qué? porque si yo no tengo una guía canina en un paciente joven la guía canina me va a dar el lateral primero se va a turnar el lateral después se va a turnar el central y eso es una de las cosas que no tendemos a pegar mucho pero bueno doctores yo sé que es tarde ya tuvimos esta parte que se cortó me gustaría terminar con esto siempre lo he dicho la verdad es que soy fanático del rock y del Ronnie Stokes los más esos que ven ahí muy bien pero sabemos que los Rolling Stones esos aunque no lo crean son Rolling Stones hace como 200 años atrás ¿no? y y algo que yo siempre he dicho es todos evolucionamos al igual que ellos debemos de sufrir un proceso de evolución pero ojo con esto doctores me gusta ser muy claro esta parte para rockstars los Rolling Stones nosotros somos dentistas nosotros no cambiamos vidas en el sentido de que no estamos operando un corazón abierto yo no soy un crack nadie es un crack porque yo no veo que traiga un 7 en la espalda y me apribe de Ronaldo entonces nunca hay que olvidar que somos dentistas y que lo que nosotros tratamos de hacer es nuestro trabajo mejor yo no vivo de likes yo no vivo de me gustas o de que me pongan en el Facebook que soy el top yo trato de transmitir lo que hago y en el momento que ninguno de ustedes se olvide lo que realmente estamos haciendo vamos a mejorar y sobre todo para mí doctores es un gusto poder estar aquí con ustedes apoyar al talento mexicano y sorprenderme de verdad de las cosas que hacen día a día o sea yo como le dije no estoy viejo estoy un poquito más grande y de verdad que cada vez me sorprendo más con los trabajos que veo para mí apoyar al talento mexicano que igual de igual manera me acuerdo que David se los dijo o sea David hay que apoyarnos entre nosotros que no nos olvide que somos dentistas las envidias y todo ese coraje hay que dejarlo atrás si vemos a alguien que tiene ese talento hay que apoyarlo porque a mí en su momento mucha gente me apoyó y por eso es que tengo la fortuna de poder estar aquí el día de hoy con ustedes mucho no me dejarás mentir nos conocemos desde hace 8 años en un curso que sé que las resinas no es lo mío yo siempre le he dicho yo soy bien güey para hacer resinas por eso lo hago indirecto pero todos tenemos talento en algo y siempre se aprende algo de la otra persona siempre se aprende aprende both ways entonces de verdad doctores no pierdan el piso en el sentido no vivan de likes no vivan de comentarios no vivan de influencers lo que nosotros tratamos de hacer es una ontología mejor día con día y que esa ontología esté basada en conocimiento científico no en que me metí al perfil de tal doctor que tiene 3 mil seguidores como alguien que conozco por allá en Monterrey que habla bien chistoso pero no quiero saber dónde terminas hasta abajo entonces simplemente que esto quede como un apresaje doctores no me queda nada más que agradecerles de verdad dar las gracias Oscar Poncho del Bus que ya se fue por allá seguramente a todos que se han tomado el tiempo de poder estar aquí conmigo a pesar de todos los inconvenientes que hubo de verdad les agradezco muchísimo doctores les dejo mis redes sociales no porque quiero que me pongan crack ni nada de esto ni rockstar sino por algo que yo les pueda ayudar algo que les interese algún artículo que les haya interesado de toda esta parte de ñoñez que ha obtenido durante los años que de verdad que con todo gusto se los puedo compartir doctores de verdad ha sido un placer haber estado con ustedes que nos se quedaron a escuchar muchísimas gracias y pues siempre encantado de estar aquí en Ciudad Acuarela la verdad muchas gracias Duda, pregunta, queja, reproche yo tengo una pregunta dime en cuestión de maníces de los granos de los márgenes en específico se habló sobre cómo subir el márgenes en el el cortor crítico todo el cortor crítico pero para bajar tienes que rebajar el provisional pero lo más importante aquí es que tengas tejido ah no porque teniendo suficiente si tienes suficiente tejido lo que pasa es que si tú como en esa imagen ese provisional que yo puse tú aumentas el volumen lo empujas entonces cuando tú reduces y lo haces más delgado el tejido tiende a bajar de hecho hay un artículo muy interesante del 2018 del doctor Zucchelli en el cual Zucchelli te habla de cómo vas a manejar una recesión en un implante y él lo divide en la corona el implante o los dos y él maneja que cuando la corona está sobre contorneada lo primero que tienes que hacer es rebajar el contorno para que ese tejido se baje si tu implante está muy mal posicionado él recomienda quitar corona poner un tornillo cicatrizarlo más delgado para que el tejido se invajine exacto esto siempre y cuando doc lo lleves a cabo por presión porque si cortas porque a veces somos muy acelerados y de que no queremos esperar y cortas el tejido el tejido ya se te fue por eso lo ideal siempre de manejar los tejidos es que lo vaya haciendo con aumentos para que no vaya a esterreo problema ¿sí? atornillada el metal viene los metales yo no tengo entrenador en el consultorio entonces todos los metales todas las restauraciones siempre vienen arenadas del laboratorio o siempre deben de venir arenadas del laboratorio y ojo con esto no sé si la pregunta vaya dirigida hacia el sentido de las micro retenciones ¿sí? ok ese es un tema muy interesante que siempre se ha hablado que te dicen arena la zirconia arena el metal para crear micro retenciones entonces mi pregunta es ¿cómo algo más débil le va a hacer daño a algo tan duro? o sea ¿cómo una partícula de óxido de aluminio de 60 de 120 micras 130 150 le va a hacer una perforación al metal más que nada el arenado lo que hace es desinfectar limpiar y si acaso en un metal o en una zirconia que está comprobado lo raya nada más pero realmente el aditamento tiene una ranura en medio ahorita puedo buscar la imagen tiene una ranura puede ser por palatino por vestibular por donde decía el laboratorio a ver si se alcanza a ver para que esa ranura en el momento que tú metes la corona la parte intestinal de la corona tiene reproducida esa contraparte ¿para qué? para que no rote el aditamento creo que está por palatino que no se alcanza a ver pero le hacen un pequeño canal entonces no sé si la pregunta doqui va dirigida más o menos hacia eso entonces algo que yo he tratado de hacer es el arenado a menos de que sea disilicato de litio si produce micro retenciones o que sea un material de resina pero si es metal o si es zirconio lo único que te hace es rayarlo nada más o sea realmente una micro retención está comprobado que no te lo hace por el grosor y por la dureza que tiene en la casa ¿sí? listo ok le menciono una pregunta aquí en el zoom en cuanto al tejido usted mencionó que prefiere colocar siempre un tejido conectivo a un paciente con el tipo de obeso ¿realizó este aumento? siempre que hay una cirugía siempre yo prefiero llevar a cabo un aumento de tejido conectivo si ahí la persona que pregunta menciona de que es un biotipo grueso si el biotipo es grueso puedes tener la opción de colocar el implante y esperarte unos meses y si hay una reabsorción del tejido blando que sea algo que realmente signifique o significativo puedes hacer la cirugía en una segunda fase pero el injerto de tejido conectivo lo estamos poniendo no tanto pensando a corto plazo sino pensando a mediano y a largo plazo porque acuérdense de algo la reabsorción del tejido blando y del hueso se va a dar a pesar de que hay implante siempre entonces lo que nosotros vamos a tratar de prevenir es que esa reabsorción sea menor siempre ok no sé si hay alguien más que tenga alguna pregunta queja reprocha el mismo vamos a ver te la mando por Whats una y una no fuera de la rutina del 100 bueno sí gracias Sí, sí, ya está ahí. Sí, ya está. Sí, ya está. Muy bien. Ya nada más para agradecerle al doctor. A ver si que no sé ustedes qué opinan, pero es una práctica muy constructiva. Ahora sí que es bien importante separar todo lo que está diciendo el doctor. Hay cosas en ánlogos, de recursos digitales y la integración y todo esto es bien importante. Aquí nada más para entregarle un reconocimiento al doctor Eben Facilito Díaz, miembro destacado del Día de la Story Club. Ahora sí que por su asistencia y participación con el tema fusión entre ortografía digital, analógica y digital. Muchas gracias. Les agradecemos su presencia, a todos los que están aquí, también a todos los que se conectaron virtualmente. Vamos a subir esta plática de todos modos y seguimos muy al pendiente. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.